Vamos a dar novedades con respecto a la Casa de los Famosos México. En unos minutos más se dará a conocer el quinto integrante, el quinto habitante de esta casa. Pero nos vamos a enlazar directamente hasta el foro de este nuevo programa en Televisa que inicia el próximo domingo con Vladimir Pozos, corresponsal de nuestro programa Hermano Hoy, quien nos tiene más detalles. Vladimir, buenos días. Bienvenidos a Gente Regia, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, amigos de Gente Regia, ¿cómo les va? Yo soy Vladimir Pozos y en estos momentos me encuentro en el foro 5 de Televisa San Ángel en donde en unos momentos más se van a dar a conocer todos los detalles de lo que será sin duda un suceso televisivo. Hablo por supuesto de la Casa de los Famosos México, en donde ya sabemos se han dado a conocer a algunos de los integrantes de este reality que seguramente dará mucho de qué hablar. Entre ellos, pues de los que ya están confirmados, se ha hablado de Raquel Vigorra, Emilio Osorio y Paul Staley. Por supuesto que la conductora de lujo será la guapísima de Galilea Montijo junto a otra gente. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este gran reality, que sin duda, pues justamente les quiero mostrar un poquito el foro donde se va a presentar, pues este gran programa y que sin duda dará mucho de acá hablar. Vuelvo con ustedes al foro, cuídense mucho y yo los mantendré al tanto de todo lo que pasa en este gran proyecto. Gracias, bye bye. Gracias, y si es necesario nos volvemos a conectar contigo porque en esta rueda de prensa donde ya van a presentar más integrantes, el quinto integrante, pues nos debemos a conocer en un minuto más aquí en Gente Regia, para que no se lo pierda.